Primero lo que hicimos, y para eso pues he tenido la inmensa ayuda del fenomenal equipo de Fototeca que ha hecho un trabajo inconmensurable, fue un vaciado, vamos a decir, de todas aquellas imágenes que pudieran interesar a cualquiera que quiera estudiar la moda en este periodo, la moda en su más amplio sentido, no solo la moda de élite, sino todo tipo de indumentaria en este periodo en San Sebastián a través del fondo de Cuchateca. Entonces, claro, pues acabamos con una lista de más de 1.600 imágenes. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hubo que ir afinando, obviamente, primero articulando una exposición, porque ¿qué es la moda en San Sebastián? Bueno, pues articulando una exposición y reduciendo una selección en torno a este discurso que, bueno, pues que fuimos definiendo. ¿Cómo? Porque no abordamos la moda en San Sebastián entre 1900 y 1936 de una forma descriptiva, ¿no? En realidad yo creo que se trata de entender cómo Donostia, San Sebastián, junto con Villarres, es decir, la costa vasca, se convirtió en estas primeras décadas del siglo XX en un centro internacional de moda, comparable a lo que estaba ocurriendo en París y en otras grandes capitales internacionales. Y además, bueno, pues yo estoy feliz que se materialice precisamente en el marco de esta celebración del 50 aniversario de la Fototeca de Cucha, que es un fondo de gran valor para cualquiera que se interese por la moda en San Sebastián, que desde luego es un tema en sí mismo, pues es un fondo muy precioso.